¡Vamos! 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 Vamos a ver un nuevo episodio de nuestros juegos de Starker que nos los pidió Asterix y vamos a intentar, no sé, pasar sin morir es cierto que lo que quiero es lograr, pero no sé si pueda o sea, realmente, estos tipos son unos hijos de la verga y la verdad que son... oh, mierda pero bueno, vamos a intentar una vez más no se puede, o sea, uno... hay zonas como que donde uno revienta, por decirlo de alguna forma entonces... hay que tratar no... tratar no acercarse a esa zona, no sé ¡No mierda! disculpen chicos, estoy intentando... lograr algo pero claro, comprenderán que no... no puedo entonces... logré... entrar por este lado más que todo lo que busco es comida, no tatuarlos, la verdad, pero... y tengo... a estos tipos que tengo que matarlos, ¿verdad? tengo que matarlos, sí o sí son realmente unas... son hincha pelotas, como le diría yo hasta... ni agua no tengo tanta vida, necesito... eh, ahí mate a otro eh, al fondo hay más, miren, fíjense entonces... cada vez se pone más complicado eh... así lo veo yo o sea, veo que cada vez... salen... más... y más... y más... y más... entonces... voy a intentar... acercarme... y matarlo desde cerca, porque... creo que eso funciona un poco mejor, la verdad... es... mierda o... donde, donde... oh... conchetumadre mierda entonces... igual ahora llegué... a lograr algo que no lo había logrado y... estamos bien, hay que guardar, yo creo voy a grabar... entonces bueno, vamos a darle... eeehm... y tratar de rescatar... vida, vida eso es lo que necesito... vida y... bueno, y anti-radiación... esas son como las cosas que... uno más utiliza, la verdad... bueno, junto con las balas también... definitivamente... si no tienen balas no van a lograr nada... pero bueno... eeehm... yo creo que ni siquiera tengo que ir por acá... o sea... este es un campo de batalla que no... que no sé si me pertenece pelearlo, la verdad... me voy a ir de ahí... voy a... avanzar... eh... me pareciera como si me estuviera devolviendo... pero... me está indicando que me... que me vaya por ahí... o sea que no... es... entre más cerca... creo que... creo que entre más cerca mejor... me queda de eso... y ya no me queda nada más... ehm... ahí... agarré algo... mierda... entonces tengo eso... eeehm... y con eso voy a... bueno... sobrevivir un rato más todavía... no creo que muera la verdad... con esto... esta es pantalla... así que voy a saltar esto... entonces... eeehm... ahí hay un montón... podría irme por ahí... pero... no, 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 no... si me salgo del esquema... a ver... si me salgo del esquema... me van a matar... así que voy a grabar... definitivamente creo que... una de las cosas que uno más tiene que hacer es... grabar... estos tipos no están tanto a mi altura... eeeh... nos estamos devolviendo... era lo que yo pensaba... eeeh... no estaba tan equivocado... entonces... te van a... son de... son más fáciles de matar... o sea... no... los otros... tienen... armaduras... o cosas por el estilo... estos no... estos de acá... estos de acá... concha de tu madre... bueno... estos de acá... tienen... menos fuerza... que... que... lo normal... o sea... que los otros... por lo menos... que hemos estado viendo... ¿no? entonces... me voy a agarrar... toda esta cosa... eeehm... que es comida... y eso que... estos realmente... ya los matamos... o sea... están equivocados... hace mucho rato... y no se... no se... no se... no se... no se... no se pudrieron... por decirlo... eeehm... y te los ponen... ahí... o sea que... digámoslo así... no... no se... no... estaban ahí... ya de antes... que los matamos... cuando... un par de episodios atrás... no se... no se... no se que decirles nada... estoy como que... pensando un poco... que hacer... concha de tu madre... esas weas... esas pantallas de... esas pantallas que salen... son pant... hay un perro... son pantallas de... con... se podría decir así... de... como de electricidad... o de bombas... supongo... algo por el estilo... no... no estoy tan seguro... pero... wow... logramos... avanzar... claro... no... la verdad que no se que son estas cosas... y... está un poco buggeado... esta concia... me sale que no tengo balas... y tengo como... 30... una cosa así... eeehm... yo no se si es... por acá... o sea... no se por donde es... concha... el nivel de radiación ahí... es grotesco... weón... realmente es grotesco... eeehm... estoy acá... o sea... si me voy por el camino... llego... mejor me voy por el camino... el nivel... el nivel de... de radiación... es... muy alto por ahí... voy a grabar... entonces... yo no se si estos tipos son... buenos o malos... parece que son buenos... como que perdedores... yo soy... men de los menes... yo creo que... me los voy a matar... o bueno... o bueno... me los voy a... voy a... voy a... voy a... voy a aprovechar... voy a aprovechar este... no sé si sea posible... la verdad... pero me parece que si es posible... matarlos... no sé... no sé... estos tipos están fuertemente armados... o sea... si pensaban que era fácil... o sea... difícil matar a los otros... bueno... se equivocaron... no sé... me voy a ir... por una granada... la verdad... en serio... porque... voy a... voy a... voy a... concha de tu madre... voy a... granada... jajaja... entonces... eso me ayudó un poco... la concha... esa weá sí que me dolió... weá... estaba... estaba ahí... no sé... entonces... van a ver... van a ver mis caras... estupefacientes... weá... eh... se atasca el arma... eso es lo que está pasando... se atasca el arma... entonces... ni siquiera sé... concha de tu madre... weá... ni siquiera sé... si está bien eso... bueno... voy a soltarme esto... entonces... voy a intentar... disipar... la ola esta de mierda... que viene... eh... supuestamente... eh... pero... tampoco me quiere hablar... o sea... me abrieron la puerta... y... resulta que ni siquiera... tuve que pelear... así que... a buena hora... casi exploto ahí... voy a guardar también de nuevo... antes de que suceda esto... bueno... eh... si... y estamos acá chicos... así que nada... me voy a ir despidiendo... yo creo... ya saben... suscríbanse al canal acá arriba... déjenme like si el video... comenten abajo... y saben que abajo me va el link... que se une del equipo... le hacen click... y los va a dar directamente... TGN... desde ahí... pueden unirse al equipo... eh... y ver realmente... si los aceptan... si los aceptan... chicos... ya saben... no firmen de inmediato el contrato... asegúrense de realmente... estar contentos... con lo que van a firmar... y... de no... arrepentirse luego de... de algo que podría durar... bastante tiempo... no... en el paso del tiempo... así que nada... es que todo eso chicos... voy a avanzar un ratito más... a ver si... lo cortamos... vamos a ver... que es lo que va a pasar aquí... aquí mataron a alguien... y yo la verdad... que lo único que busco... es medicina... un par de minutitos... un par de minutitos... concha de tu madre... estos perros... vienen a joderme... y... son unos putos... en serio... y... voy a grabar... por acá... yo creo... porque no quiero... perder nada... entonces... ahora sí... voy a entrar... no sé si... me van a echar o no... parece que no... y... estamos bien acá... así que... voy a terminar con esto... lo que está acá... o sea... hay que buscar mi recompensa... y... es bien grande... este fuerte... para... para qué decir que no... la verdad... no... nunca había llegado acá... te he dicho que pasen... no te quedes ahí... bueno... entonces... voy a grabar... de nuevo... y veremos... las cosas... un poco más... pero aún no tenemos... la información... que necesitamos... para comprender... todo... selecciona un laboratorio... llamado... X18... y... la descripción... encaja con las... criptas subterráneas... y... lo que tienes que hacer... es conseguir... la segunda clave... de un laboratorio... vamos a ver... qué negocio tiene... este tipo... eso... le voy a comprar... todo lo que es comida... la verdad... que es como que... para mí... lo más... importante... no tengo... tantas... rupias... o euros... o lo que sea... pero... supongo que... de algo así... dice que estoy... muy cargado... para... irme... ya estamos con el tiempo... así que voy a... a terminar una de estas... y voy a venderle eso... así que esto chicos... los veo próximamente... cuídense... están... los... 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 los...